Pusia, Pusia es por ti No vale ganar de cualquier manera No vale perder sin plantar pelea Si toca morir con las botas puestas Le damos lo todo menos la vergüenza Desde que nací supe cuatro cosas Cualquiera el color de los mis amores Que te iba a llorar como llora un hombre Que hay que luchar pa' salir de prove Con esta afición que aunque pasen penes No mira pa' atrás y aprieta los dientes Hoy vengo a gritar como dice siempre Pusia, Pusia es por ti Pusia, Pusia es por ti No vale ganar de cualquier manera Tuya es del carbón de esta tierra negra De la braña y es, tuya es de la frontera Digo lo sin más, siente marinera No soy de metal, fiero de meles venes Si hiciera lo yo, si tuviera piernas Si fuera un chaval y tuviera fuerces Podría jugar hasta con madreñes Con esta afición que aunque pasen penes No mira pa' atrás y aprieta los dientes Hoy vengo a gritar como fices siempre Pusia, Pusia es por ti 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 Con esta afición que aunque pasen penes No mira pa' atrás y aprieta los dientes Hoy vengo a gritar como fices siempre Pusia, Pusia es por ti 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 Gracias por ver el video.